Las intervenciones previas, yo quiero retribuir el agradecimiento y plantear la complejidad de preparar una intervención que sea útil para la jornada de hoy en mañana. Primero porque me dijeron que muchos de los compañeros y compañeras que están acá tienen matices, incluso algunos no pertenecen al sindicato, otros tienen algún matiz ideológico, una historia diferente, y yo tengo una posición personal y colectiva que posiblemente concuerde con la de muchos de ustedes, con otros en parte, con otras nada, y acá tiene uno el abuso de la palabra pública, porque yo digo, voy a decir algunas cosas, ahora me quedaba pensando acerca de los agradecimientos, porque voy a tirar como algunas fraternales bombas de provocación, reconociendo que la educación pública se cambia desde la escuela, que por lo tanto el papel de ustedes es fundamental y no puede ser reemplazado por ningún panel, por ningún documento tecnocrático, ni por ningún curso de formación, por bueno que sea, por lo tanto, no es un gestor de voz de ustedes y los compañeros a los que ustedes representan y con quienes discuten y producen teoría y conceptos y métodos y propuestas, son los únicos que van a ser posibles con la comunidad del campo de la educación pública. Y yo decía, como primera provocación, que en verdad yo les quería agradecer a ustedes porque nosotros trabajamos mucho con los compañeros venezolanos. Hoy voy a hablar de Venezuela, es un gesto audaz, porque yo soy súper bolivariano, soy súper chavista, acompaño ese proceso, la han esforzado de crear una nueva sociedad y a través de las expediciones tuvimos la posibilidad de empezar a vislumbrar ese esfuerzo por construir algo nuevo, que se dio en estos años en Venezuela. Y mi sensación ahora es lo que es que hay un esfuerzo por construir algo nuevo y que eso hay que poder sistematizarlo, escribirlo y comunicarlo más allá de Neuquén. Porque así como la suerte de la revolución bolivariana o boliviana no se va a sacar solo en Venezuela con Bolivia, la suerte de la reforma o de la construcción curricular en Neuquén y la reforma o sistema educativo no se va a resolver solo en Neuquén. Va a requerir unos apoyos, va a requerir unas alianzas. Y entonces yo como parte del movimiento gradóctico latinoamericano, desde ese lugar agradezco al BPD que nos conviven a participar en este proceso tan rico, tan potente, tan movilizador que están desplegando en el nivel secundario. Además, yo, que se los digo a ustedes, compañeros, tienen un cierto prejuicio. El nivel secundario parece ser uno de los niveles más elitistas e incluyentes porque es la marca de origen de esa institución. No todos los chicos y chicas tienen la cabeza para ser secundarios, y la universidad por supuesto que también. Entonces, en ese marco, esta apuesta de repensar la educación en un sentido democrático, en un sentido liberador, me parece que es un esfuerzo muy valioso que desde otros lugares estamos mirando con mucha atención. Y por eso agradecemos la posibilidad de compartir este proceso. Entonces, en esto de discutir en qué puedo aportar, me parece importante partir de la base en la que ustedes están supuestamente construyendo un currículum que tiene que ver con definiciones, con marcos pedagógicos, con marcos teóricos, con marcos didácticos, con propuestas de trabajo en la institución y en la aula, y que esa idea de que los docentes desde las escuelas asumen la tarea de discutir la pedagogía y la política educativa, es una novedad que debe tener antecedentes. Yo me quedé pensando en la reforma que yo leí en los ochentas, que no sé si ustedes pudieron conocer, o si la utilizaron como material para el trabajo que están haciendo. También hubo una reforma superior a que me busqué hace unos siete años, o sea que no es algo enteramente nuevo, y uno siempre dice, bueno, nosotros seguimos sobre la base de lo que se asistió, nos montamos en la experiencia histórica que hicieron nuestros compañeros de antes. Y en ese pensar qué significa la construcción curricular, a mí me parece que se ponen en juego por lo menos cinco grandes discusiones. Yo como, por mi identidad de izquierda, discuto con algunos compañeros de izquierda, que parece que se niegan a discutir a otras cuestiones sustantivas. La primera cuestión que a mí me parece muy relevante como elemento de discusión es el control del trabajo docente sobre su proceso de trabajo, que es lo pedagógico. Así como un mecánico trabaja con una máquina, nosotros trabajamos con el conocimiento, trabajamos con el poder y trabajamos con el amor, para decirlo así, poéticamente, pero en el aula están presentes estos eventos. Históricamente hubo una disputa entre el Estado y los colectivos docentes acerca de quién manda en el aula y quién manda en el pueblo. Entonces, que los docentes colectivamente sean parte de la discusión de lo que se va a enseñar, para qué se va a enseñar y cómo se va a enseñar, viene a poner sobre el tapete el problema de un trabajo docente que se imaginaba. Luego, Marx, Elemental o Análisis del Trabajo del Capitalismo Elemental 1. Al horar a la historia del capitalismo, las clases dominantes han intentado privar a los trabajadores de todo control sobre su proceso de trabajo. Y lo que acá estamos diciendo es que los trabajadores vamos a ser parte de los que definan qué enseñar, para qué enseñar y cómo enseñar. Y que esto es una apuesta de enorme presidencia. Yo diría sumamente revolucionario. Yo creo que cualquier compañero de la izquierda, cualquier variante, tendría que celebrar que los docentes nos acopiamos en nuestro proceso de trabajo y decidimos a la hora de definir los fines y los medios de nuestra práctica. Es como, digamos, un primer gran... Yo no sé si ese aplauso es para nosotros mismos desenajenándonos o dedicado a algunos compañeros de la izquierda que no la ven. O las dos cosas. Las dos cosas. A mí me parece que sería buenísimo convencer a todos los compañeros que hay que sostener este camino. Inclusive a los que hoy no lo ven. Sean de la izquierda tal o no sean de la izquierda tal. El segundo gran eje que me parece importante recuperar y poner en discusión es la discusión acerca del proyecto político educativo. O sea, qué papel puede un nivel medio en un proyecto de política pública que es la educativa en el marco de un proyecto de país. Esa es una discusión muy profunda. ¿No? No es lo mismo imaginar que yo hubiera desarrollado un proyecto pedagógico para formar hombres y mujeres libres y para formar personas acostumbradas a desantidumbre como dice el ministro Bullrich y que puedan trabajar por precarias condiciones de trabajo. ¿Verdad? No es lo mismo que genere que piense con cabeza propia que gente que repita contenidos. Estas son definiciones. No es lo mismo que piense una escuela secundaria para todos y todas que una escuela secundaria para pocos. ¿No? Y ahí hay unos núcleos importantes que van desde las grandes definiciones de la política hasta lo que yo tengo utilizado como docente. Muchos tenemos que luchar contra nuestros propios prejuicios. Este pibe no es para la secundaria. Hasta acá puede llegar. ¿No? Entonces la discusión de para quién es la escuela es una discusión de la política inmunológica que debe ingresar en el debate de esta construcción curricular. La tercera dimensión que yo quería proponer es la del modelo pedagógico. Es una dimensión de sintonía fina. Yo digo bien. Quiero una escuela para todos y todas. Quiero una escuela que forme gente pensante. Quiero una escuela que forme para el trabajo nivelador. Quiero una escuela que forme ciudadanos o mercantes. Quiero una escuela que forme gente capaz de construir un proyecto colectivo, gente curiosa, gente interesada. Gente que pueda producir para un proyecto común. ¿Cómo se traduce eso en la práctica en el ángel? ¿Cuáles son las herramientas a través de las cuales yo voy a hacer ese discurso en una práctica completa y en una relación pedagógica? ¿Sabes? Me parece que es una dimensión a la cual hay que darle alguna vuelta. Una cuarta cuestión que debe expresar todos estos debates es la realización de las propias condiciones laborales docentes. Si yo quiero un modelo pedagógico, ¿cuáles son las condiciones de trabajo que van a ser viables ese modelo? Por ejemplo, en Venezuela, más allá de que en estos últimos dos o tres años hay una situación muy complicada, como había en Venezuela en 1817, hace doscientos años, como cuando hay una revolución, las cosas no son la ordenada que uno quisiera, ni sabemos cómo va la mirada. Pero en Venezuela los docentes dicen, nosotros tenemos que empezar una jornada de trabajo donde haya una parte del día naturalmente destinada a la prioridad de trabajo en el agua, una parte del día destinada a la planificación y evaluación de la práctica pedagógica, una parte del día dedicada a la producción de conocimiento, que es sistematizar y producir teorías sobre lo que yo generé en mi práctica áudica e institucional, un momento del día para discutir los elementos del gobierno de la institución y otra parte de la jornada para vincularme con la comunidad. Todo eso nos da muchas horas. Pero no es un modelo de trabajo docente, acorde con un proyecto. Como dice, yo quiero, como dice Bullrich, la sociedad del conocimiento y que los chicos aprendan, pues entonces, supongamos que nos ponemos de acuerdo, vas a tener que generar unas condiciones de trabajo y de funcionamiento institucional para que esto sea posible. Si no hablamos de una cosa, hay que darnos... Había un chiste que no sé si lo ocurrió, que lo contaba Dolina, que decía, dice, las multas de tránsito en Argentina son muy caras, como en Suiza. Y Dolina dice, está, estaría muy bien que las multas fueran muy caras como en Suiza si las calles estuvieran como en Suiza y los sueldos estuvieran como en Suiza. Pero si las multas están como en Suiza, las calles están como en el Níbano y los sueldos están como en el Níbano, no va esa multa como en Suiza. Entonces, ¿qué se despide a los docentes? Y qué condiciones se aseguran para poder llevar adelante ese proyecto pedagógico es parte de la discusión. Y un último eje que Neuquén adquiere para acumular la relevancia es nuestra relación con el Estado. Y el Estado es una red institucional, una relación social compleja. Nosotros somos parte del Estado. Al ser docentes de la escuela pública, aunque a algunos compañeros no les guste, yo me acuerdo que vine en otros años y compañeros muy luchadores, me decían, no, ustedes disputan, hacen una ley en la provincia de Buenos Aires. Acá estamos contra las instituciones del Estado. Yo decía, bueno, porque ustedes son parte del Estado. Lo que pasa es que la discusión es cómo entendemos al Estado. Si el Estado es un aparato de dominación, entonces tenemos que dictamizar al Estado si estamos contra la dominación. Si el Estado es un territorio de disputa, somos parte del Estado y somos parte de la disputa. Y le queremos dar en la escuela otro sentido. Por lo tanto, el tema de vínculos de nosotros con el Estado, que tiene poderes, que tiene instituciones, que tiene fragmentos, que no es homogéneo, también es parte del norte que tenemos que llevar adelante. Todo esto me parece que tiene que ser parte explícita de la discusión que se está generando y, por supuesto, ponernos de acuerdo en una perspectiva política, metodológica y pedagógica de abordaje. Porque, por lo menos en la carrera de ciencias de la educación de la UBA, estamos logrando salir de eso. Pero había una idea de formación que podríamos denominar reproductivista. ¿Cómo se forman estudiantes y se formaban en ciencias de la educación de la UBA? El sistema educativo es un aparato de reproducción de las relaciones de dominación en el campo de conocimiento. Y, por lo tanto, fíjense que entran 100 y 30 quedan afuera, de los 100 que entran, 40 terminan la primaria, 20 que empiezan la secundaria, 10 terminan la secundaria, 3 entran a la universidad y uno termina. Eso es el sistema educativo. Es la reproducción del capitalismo en el campo de conocimiento. Esa es una parte de la verdad y algo tendremos que ver nosotros. Pero si esto es así, tenemos que dinaminar el sistema educativo. Con eso discutieron en Venezuela. ¿Cómo hacemos un sistema educativo? Para que se incorpore a toda la ciudadanía y para que expulse. Entonces, hay una visión del sistema educativo como un órgano de la reproducción del orden y los compañeros de la izquierda que asumen este error se ponen en un papel muy complicado. Porque si el sistema educativo es un cartubo del derecho a la educación, ellos son parte de ese dispositivo. Entonces, ellos son cartubos de un sistema que expulsa, de un sistema que desigualda. Si en cambio lo hacemos como una otra cosa, podemos pararnos en otro lugar. Otra corriente que no se enseña en la carrera es que a través de la educación vamos a resolver todos los problemas de la sociedad. Y acá yo planteo también nuestro límite. La educación no puede resolver todos los problemas de la sociedad, ni la escuela no puede resolver todos los problemas de la sociedad, ni siquiera todos los problemas en la educación. Los problemas de la sociedad se resuelven, para mí, centralmente en la política. Por eso yo cuando le pregunto a los compañeros de Simultato y a todos, ¿cómo va la construcción del Frente Electoral para ganar el Estado? Ya que no va a haber una revolución armada en el corto plazo. Dicen, no somos. Eso es un despegado, no nos metemos. Entonces, yo digo, miren, en el campo del Estado y la política se definen cosas que en la escuela no se van a poder resolver. Que yo no lo traería como tarea de un movimiento pedagógico. Es una lectura política que atraviesa y trasciende el juego. Veo caras asintiendo, veo caras más neutrales, veo caras enojadas. Yo avisé que iba a decir algunas cosas molestas, no lo que sé, pero bueno, la lucha social y pedagógica es muy linda, es fundamental. La escuela no va a cambiar sin eso, que lo que me hizo solo no va a cambiar. Así que, señora maestra, señora maestra, esto es mi nota, la tarea de la construcción política va al mismo tiempo que la tarea de la construcción que la novia. Y por lo tanto, nos negamos a aceptar esas visiones un poco ingenuas y educacionistas según la cual la escuela va a formar ciudadanos para la democracia. pueden ustedes ver a la generación del 80, a Manso del Porta, o la educación contra la ciudadanía, la escuela en el ámbito de solución de los conflictos sociales, de los déficits sociales, de formación de la cultura nacional, etc. En cambio, nosotros adoptamos una tercera perspectiva, que es la idea del sistema educativo de la escuela y del aula como territorio de disputa, inclusive contra nosotros mismos. Yo mismo digo, ¿cómo estoy laburando? ¿Cómo forzo el límite cultural de la universidad? ¿Cómo coro y profundizo algunas prácticas democráticas? Yo me lo estoy preguntando, yo me realizo, yo me investigo y me considero un sujeto contradictorio, perdón el comentario de otro referencial, que debe repensarse todo el tiempo y disputar un proyecto pedagógico participador. Entonces, en ese marco, yo quiero resaltar esta anomalía leuquina, esta anomalía leuquina. Yo les comentaba a los compañeros que yo conocía a los compañeros de los que...